Mi compañero y yo debemos infiltrarnos a la parte de atrás del spawn del equipo rival Decidimos la vía más rápida pero a la vez la más arriesgada, ir por los caminos No veo nada, vamos Vamos ¿Ves algo? Una vez llegamos a nuestra zona de disparo solo nos queda esperar ya que algún enemigo ha de salir por la parte trasera de su spawn Vamos por la izquierda Vamos por aquí, por la izquierda, por el primero que entró Mi idea es tomar un pasillo que tiene visión directa con la chile del enemigo Un movimiento un poco arriesgado si no vas con un perfil muy bajo, cosa que yo no hago Le di, le di, le di, le di Van a venir, eh, atento Oíste, ven aquí que estás mejor Que por aquí tienes un pasillo para ti perfecto Mira, este pasillo para ti es cojonudo A mi izquierda, a mi izquierda, mira La tumbas y mira Muy paeseado Yo tengo que ver aquí por la derecha Bastante evidente era que después de haber revelado nuestra posición, mea culpa El enemigo cargar contra nosotros, por suerte mi spotter estaba bien colocado y pudo usarlo en el culo Vamos atrás Dispersaos, no os juntéis Muy bueno, eh, tío Ves que me va a dar tu pasillo Nos movemos Nos movemos Vamos a intentar ir el camino de ahí, a cubrir su salida, desde la bajada, ¿me explico? ¿Sabes qué tienes ahí? Eh No, 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 no No, 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 no No, no, no. Cuidado, eh. Me cago en Dios, para que disparas, que no llegas, tío. No, para atrás, vámonos. Joder. Vámonos atrás. Ya me voy de aquí, ya. Joder. La verdad es que me caliento bastante en esta situación. No hay cosa que me fastidie más en el rol de sniper que estar stalkeando al enemigo, como estamos haciendo hasta ahora, y venga un fusilero y tenga la genial idea de disparar sin sentido. Cuando el francotiro va a decir, yo estoy disparando al enemigo, no saben ni dónde estoy, ni escuchan mis disparos, ni saben nada. Lo único que pueden hacer es morir e intentar buscarme. Pero, bueno, así es la vida. Ve, 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 ve. ¡Muerto! No había oído el ruido del disparo, simplemente ha sentido la bola, así que había que darle una ayudita extra para que se ira por muerto. Retrocedo. ¡Fredo! ¡Robin! ¡Retrocedo! Vuestra posición ya era bastante comprometida, así que decidimos retirarnos y volver a entrar por otra zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!